Yo lo arrancaría con Jefferson. ¿Crees que está bien físicamente Jefferson? Yo creo que está mejor, pero ¿sabes qué? ¿Cuál es mi duda, Ale? Si se van a la larga. Si se van a la larga, no sé si Jefferson me va a dar lo mismo en la larga. Pero considerando... Yo creo que Augusto también está pensando en eso y no sé si lo voy a poner desde el arranque. Porque claro, considerando, como tú dices, eso es un buen punto. En la larga y en los penales. Claro, considerando que podrían irse a la larga, es mejor, creo yo, guardar a Jefferson. Y aparte, es un cambio que le ha dado resultados. Totalmente. Entonces, de repente, por ahí puede esperar. Dirá, tengo el resultado a favor, voy a ver cómo voy en el primer tiempo y de acuerdo a eso, ya lo meto. Claro. Nair, ¿qué piensas tú, Ale? Yo también espero. ¿Crees que el zorrito Aguirre hizo un buen partido? ¿O pones mejor? El zorrito, además, zorrito, ¿no? Creo que no puedo comparar el zorrito con Farfán, ¿no? Pero tú pondrías el arranque a Jefferson, entonces. Si viniera mejor físicamente y si fuera un Jefferson, tal vez un poco más joven y mejor y apto para poder jugar. ¿Ya le dijiste viejo a Jefferson? No, no le dije viejo, pero yo entiendo que los años pesan también, ¿no? Y en el fútbol se nota y no ha estado, a lo largo ha sido bastante complicada la recuperación de Jefferson. Si lo tuviera entero, claramente lo haría arrancar y que juegue el suplementario y que juegue, que son los penales. Pero yo creo que también esperaría. Lo que pasa es que ahora el zorrito Aguirre está jugando ese en los años pesan. El zorrito Aguirre es de la generación de... Pero el zorrito no tiene las incomodidades de Jefferson Farfán con el tema de lesiones, ¿no? Eso es la diferencia del zorrito con Jefferson Farfán. El zorrito, perfecto. Es más, jugó, se le dio la chance de jugar la primera final, asistió, viene de cerrar muy bien la fase 2, deja todo en la cancha. Yo el zorrito creo que también es un hombre que te puede aportar, ¿no? Lo que pasa es que el cambio de Jefferson es un cambio que te puede dar resultado. O sea, te puede literal cambiar el partido. Tener a Jefferson Farfán en el banco es arte peso en el banco a diferencia de Sporting Grisal. Grisal no tiene un Farfán. Yo la verdad, teniendo un resultado a favor, no creo que lo ponga de arranque. Yo sí lo pondría, pero...